La historia guarda sus letras pequeñas. Es de absoluta normalidad, con excepción de algunas zonas del Distrito Federal, donde todavía actúan pequeños grupos que buscan mantener en zozobra a la pacífica población de la ciudad. Los términos de represión no son acordes con la actuación de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Aquí no hay desaparecidos. Niños de 10 años, matados por la espalda. Ya no es justo que se haga eso con el pueblo venezolano. Nuestro compromiso es leerlas. Gracias.